¡Suscríbete al canal! 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 y cae contra los punteros entran en la recta final el tordillo Mr. Misha adelante pero This Is Good viene con fuerza está imparable este caballo y viene a liquidar la cesta en Laurel Park el número 3 This Is Good con Jaime Rodríguez por fuera avanza el 5 Brighty para el segundo y desde el fondo el 8 Rapidity pero el número 3 fácilmente les gana This Is Good el número 3 segundo el 8 Rapidity tercero el 5 el Brighty y cuarto el 6 el tordillo Mr. Mitch One World Winner One World Winner por fuera y por dentro Odinson vuelve a la punta y establece un cuerpo en la delantera desde el fondo Disputed Claim pero luce muy lejos adelante Odinson insiste el once One World Winner pero Odinson otra vez Jero Barbosa ganando de punta a punta el Laurel Park y lo logró con Odinson el número 8 segundo el 8 el Calle One Will Will Ride y tercero llegó S.S. Sinatra el 9 en la recta final No Easy Days en serie por fuera en 46-3 la media milla se resiste por dentro Freeze the Fire No Easy Days corre mucho por el centro de la pista Freeze the Fire se resiste por dentro No Easy Days por fuera Freeze the Fire por dentro domina todavía Freeze the Fire No Easy Days incrementa la presión por fuera se resiste Freeze the Fire en gran final por dentro Freeze the Fire el número 5 sobre el número 7 No Easy Days que se resiste a la punta y se resiste a la punta Marley's Ghost por segunda línea. Ambas están decidiendo la novena en Laurel Park. Marley's Ghost retoma la punta. Daily Planet está allí en el segundo como negada y ahora busca fuera el jinete. Está adelante Marley's Ghost. Daily Planet a la carga por fuera. Ahora domina Marley's Ghost. Reacciona Daily Planet con el cambio de línea y se viene a liquidar. La última en Laurel. Sola Daily Planet con Jeyron Barbosa. Cinco victorias para el Boricua. Segundo el 2, Marley's Ghost. Tercero el 1, Bad Temper. Sola Daily Planet con Jeyron Barbosa. Y los invitamos mis amigos para mañana sábado 13 de julio cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack por aquí por la señal de Ipica TV.